Esta es la historia del rey de la selva. Era de una vez un zorro astuto y ambicioso que vivía en la selva. Era muy glotón e iba todos los días al río a pescar, pero nunca tenía éxito. El zorro estaba triste, pero no quería esforzarse más ni encontrar mejores formas de pescar. Un día, mientras volvía a casa, el zorro resbaló y cayó en un cubo azul, poniéndose todo el cuerpo azul. Al astuto zorro se le ocurrió una idea. Ahora podría ir a la selva y presentarse como un animal único, fuerte y poderoso, para que así todos le tuvieran miedo. El zorro se subió a un alto escenario de madera y dio un discurso a los animales, anunciándose rey de la selva. Todos los animales, excepto el viejo y sabio búho, creyeron sus palabras. El búho estaba seguro de que no existía el zorro azul. El zorro ordenó a todos los animales que le trajeran comida y lo entretuvieran continuamente. A pesar de los intentos del búho sabio por hacer entender a los animales que eso estaba mal, no pudo convencerlos. El zorro hizo que todos los animales le sirvieran e incluso ordenó al erizo que le creara un hermoso atuendo. Los animales se cansaron y frustraron bajo el dominio del zorro azul. El sabio búho dio la oportunidad de revelar la verdadera naturaleza del zorro como animal ordinario y astuto. Al día siguiente, mientras el zorro asaba la comida, el búho vertió un cubo de agua sobre la cabeza del zorro. El zorro azul se desvaneció, revelando el verdadero color del zorro. El zorro se enfadó y los animales se dieron cuenta de que les habían engañado. El zorro huyó rápidamente de la selva y los animales aprendieron la lección. No dejarse engañar por las palabras de alguien tan fácilmente.